Mira, apenas se abren los caminos y yo me voy a ir para allá. ¿Bueno? Ya. Oye, ¿cómo está todo en Cochamo? Harta pega nomás, acá en la iglesia. Ya, bueno, entonces te dejo para que siga ahí ayudando. Mándale un beso a todos, ¿dale? Ya. Oye, va a salir todo bien. ¿Bueno? Hay que estar tranquilo nomás. Chao. ¿Todo bien? La Tere, la van a opinar mañana. Uy, ¿y tú cómo está ahí? Tranquilo, pero no sé, ella está un poco nerviosa. Hay que darle confianza, ¿no? En eso estamos. Sí, pues como tú le das confianza a ella, yo te quiero dar confianza a ti. ¿Ya? Bueno.